Saludosito primo, saludito, 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 saludito. ¿Qué onda primo? Ya que estamos aquí, ¿vamos a echar unos arbolitos o qué? ¡Ánimo! ¡Arriba el Chihuahua! Nada más por el gusto que traigo, he venido a cantarle a mi tierra. A delicias, parral y tamargo, Jiménez y Juárez y toda la sierra. Donde quiera que esté yo me siento Orgulloso de ser del Chihuahua Y con todo el amor que le tengo Le canto y le digo Te llevo en el alma Ay, Chihuahua, Chihuahua, querido De gritarlo la voz se me acaba Y aunque tenga mil cosas en la vida Jamás he podido cambiarte por nada Como me gustan los ojos de esta morena No más los miros se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazo Antes de verte al lado de otro querer Por mi tierra bendita que es Chihuahua Esta tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía Ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Porque sabe perder Porque sabe perder cuando se pierde Porque grita contento cuando gana Que viva mi Chihuahua Que viva mi Chihuahua Que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que sabe a cariño Tierra que sabe a cariño Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Nada importa si vengo de delicias Nada importa si vengo de camarero Si soy de casas grandes, de Juárez o Parra Lo que imponete es que todo sea Chihuahua Y mi sangre sea sangre tarahumara Y llevaré las costumbres de mi raza Metidas en el alma como algo sin igual Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a su toy Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Que bonito es sentirse Chihuahuense Y aventar por los aires un balazo Que marque en el espacio la ruta del valor Y enfrentar el destino cara a cara Adorar con pasión todo Chihuahua Y cantar al compás de mil guitarras Canciones de mi tierra con todo el corazón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a su toy Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Ánimo!